Muchas gracias, Presidenta. Señor Presidente, ¿qué opinión tiene del cumplimiento de las resoluciones por parte de la Junta, de las resoluciones aprobadas por este Parlamento? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el Presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, Presidenta. Señor Tudanca, me hace usted una pregunta tan general que mi respuesta tiene que ser también general. Y con carácter general yo le he de decir y de reiterarle la voluntad del Gobierno regional de, dentro de las disponibilidades presupuestarias, cumplir con aquellas resoluciones que aprueba el Pleno de las Cortes de Castilla y León. Para un turno de réplica, el señor Tudanca Fernández. Gracias, señora Presidenta. Señor Herrera, mire si es oportuna esta pregunta, que cuando la registré no sabía lo que iba a pasar esta misma mañana. Yo quería informar a esta Cámara y al resto de portavoces que no estaban en el acto, que esta mañana hemos tenido un pequeño Pleno Extraordinario de las Cortes en el acto de celebración del 30 aniversario de la Federación Regional de Municipios y Provincias, donde usted ha hecho dos anuncios. El primero, que va a convocar a los grupos parlamentarios antes de la conferencia de presidentes, cosa que yo le pedí hace dos plenos, hace tres semanas, y usted no me contestó, y que va a convocar también, de forma previa, a los alcaldes de la comunidad. Cuestión que mañana lleva este grupo mediante una proposición no de ley. Y esto me hace llegar a la conclusión de que usted se toma este Parlamento por el pito y un sereno. Tanto criticar al señor Rajoy y a su presidente, que al final se parecen tanto que usted acaba haciendo los anuncios y los debates parlamentarios por plasma. Pero, en todo caso, nunca es tarde si la dicha es buena, y yo me alegro de que, aunque sea a su ritmo y tres semanas después usted me dé la razón, se lo agradezco porque le vendrá bien a esta comunidad autónoma que seamos capaces de debatir sobre qué asuntos llevar a esa conferencia de presidentes, que usted, por cierto, no consideraba tan urgente. Pero sí hace falta una reflexión, porque este Parlamento está haciendo su trabajo, desde luego lo está haciendo este grupo, considero, a través de la propuesta de iniciativas. Son 1.124 iniciativas las que ya ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. De ellas han sido más de 175 las que ya han sido debatidas y aprobadas. Pero usted, como el doctor Jekyll y Mr. Hyde, viene aquí, en algunas ocasiones, aprueba las iniciativas, pero cuando se va a la Junta como presidente del Gobierno no las cumple o no logra que otros las cumplen. Porque hay dos tipos de iniciativas. Las que instan al Gobierno, y usted sí se limita a darles traslado, pero aquí hemos llegado a importantes acuerdos y iniciativas conjuntas en materia de minería, en materia del sector del vacuno de leche, en materia de la protección de nuestro sector de la remolacha. Hace apenas un mes aprobamos por unanimidad una propuesta de resolución o para pedir más financiación para los enfermos de hepatitis C. Pero cuando usted se va a reclamar al Gobierno nunca consigue nada. Pero cuando las cosas dependen de usted, solo de usted y de su Gobierno, tampoco parece muy eficaz, porque se han aprobado resoluciones para los trabajadores de Macrolibro y su tratamiento igual al de otros trabajadores de empresas en problemas. Se ha aprobado aquí que se trajera el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias para debatir, proyecto a proyecto, cuáles serán los necesarios en nuestra educación, en nuestra sanidad o en la atención a nuestros dependientes. Se ha aprobado, en fin, la puesta en marcha del 1% cultural para la protección de nuestro patrimonio, tal y como le obliga a su propia legislación. Y así decenas y decenas de iniciativas aprobadas. Pero usted, nada que nada. Y ya por último, si vamos a sus compromisos y a los acuerdos aprobados en esta Cámara en materia de regeneración democrática, yo quiero recordarle que hace más de un año, más de un año, usted votó a favor de la creación de una comisión de investigación por la trama eólica y el edificio de Arroyo, la Perla Negra. ¿No se arrepiente usted de haberla tenido paralizada durante más de un año? Quizá, si no la hubiera paralizado, quizá, si hubiera comparecido entonces cuando se lo pedimos, no tendría que dar tantas explicaciones y hubiera podido pasar de soslayo. Pero hoy, hoy sabemos que la Junta tenía dos informes, al menos, que alertaban del precio de ese edificio. Y ustedes, usted, la consejera, la señora consejera los conocía y pagaron 30 millones de euros más. Usted tiene que dar explicaciones y usted tiene que obligar a su grupo parlamentario a convocar esa comisión de investigación que está paralizada. En todo caso, como no tengo mucha confianza en usted, desde luego tengo mucha más confianza en este Parlamento, porque usted no cumple siquiera los mandatos de esta Cámara, quiero pedir hoy también amparo a la mesa de las Cortes de Castilla y León y a su presidenta para que convoque la Comisión de Investigación de la Trama Eólica y el Edificio de la Perla Negra. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Tudanca, yo anuncio las iniciativas que, como presidente de la comunidad, voy a adoptar en relación con la futura conferencia de presidentes, cuando esta es convocada por quien tiene que hacerlo, no por usted, que la había convocado con carácter absolutamente previo. Esa convocatoria se produjo formalmente ayer y yo en mi primera comparecencia esta mañana, lo lamento, señor Tudanca, que una vez más tenga que ir usted del ronzal, he anunciado dos de las tres iniciativas que voy a adoptar. Que, por otra parte, si usted se molestase, no son nuevas en este caso, sino que lo he hecho siempre que se ha convocado la conferencia de presidentes. Escuchar a los portavoces de los grupos parlamentarios. En segundo lugar, escuchar, en este caso, al portavoz hoy mismo reconocido como tal de todos los alcaldes y de todos los concejales y presidentes de diputación, como es el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, y también reunirme con los agentes del diálogo social. ¿Le guste a su señoría o no le guste a su señoría? Mire, lo he hecho siempre y así seguiré haciéndolo. Yo no sé si me pregunta su señoría por las resoluciones y propuestas aprobadas en esta legislatura o por las aprobadas en legislaturas anteriores, porque en relación a este segundo caso hay alguna anécdota a la que voy a intentar referirme. Mire, especialmente en lo que se refiere a la actual legislatura, en lo que va de legislatura, estas Cortes, en Pleno o en Comisión, han aprobado aproximadamente unas 500 propuestas de resolución. Resoluciones en el debate de política general, 296 proposiciones de ley y 16 mociones, con un total de 121 puntos diferentes. Si usted hubiera tenido el mínimo sentido de preocuparse por algún concreto asunto, me hubiera preguntado por él, pero usted me pregunta por 500 asuntos diferentes. Y yo he de decirle, efectivamente, la Junta de Castilla y León hace el seguimiento, hace la aplicación, hace la tramitación, reconoce que en algunos casos se puede deslizar en el tiempo ese cumplimiento. Se reconoce también que en algunos casos es de imposible cumplimiento por falta de disponibilidad presupuestaria, porque usted y yo somos corresponsables políticos de haber aprobado el artículo 135 de la Constitución. Yo sé que esto también le duele, pero mire, señor Tudanca, la Junta de Castilla y León hace honor a sus compromisos, fundamentalmente por una regla de tres perfectamente comprensible. Y es que para que prospere cualquier resolución en esta Cámara, no digo en la legislatura anterior, en esta, fundamentalmente, hace falta al menos la abstención o el voto positivo del Grupo Parlamentario Popular. De manera que es de lógica aplastante que no tenemos ningún inconveniente y yo también podría relatarle a usted un sinnúmero de iniciativas ya finalizadas como consecuencia del cumplimiento de ese tipo de resoluciones. Pero yo le decía si se refería a esta legislatura o a la legislatura anterior. Porque, mire, en el pasado mes de abril su señoría planteó, su señoría, a la Junta de Castilla y León cien preguntas escritas en torno al grado de cumplimiento de distintas resoluciones por parte de la Junta de Castilla y León, resoluciones de la legislatura pasada. La Junta de Castilla y León le contestó a su señoría pormenorizadamente acerca del estado de cumplimiento de esas resoluciones, la mayor parte de ellas exactamente cumplidas. Pues bien, desde el mes de junio, su señoría no ha tomado ninguna iniciativa al respecto, lo que significa que o bien su señoría no estaba bien informado o bien su señoría está conforme. Pero yo creo que lo que le pasaba a su señoría es que no estaba bien informado. Le voy a decir un caso concreto firmado por un consejero de la Junta el 15 de julio del año 2016 en contestación a esa pregunta, a esa pregunta de su señoría. En cumplimiento de la resolución a la que se refería su pregunta, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente elaboró el informe de evaluación sobre el servicio de transporte a la demanda en relación con la accesibilidad de los servicios públicos esenciales en el medio rural de la comunidad autónoma. Ese informe por el que usted se interesaba en el mes de abril del año 2016, concluye la contestación, está disponible en la página web de la Junta de Castilla y León desde febrero de 2012. Usted no se entera, señor Tudanca, y es una lástima porque le necesitamos. Muchas gracias.